Preguntas tú por qué Lágrimas ves caer Sufriendo estás y no lo puedes soportar Dios siempre a tu lado está Y no te dejará Dios siempre comprende Tus lágrimas Te cuidará Cuando herida tu alma está Él la ve caer Y a tu lado Él siempre está Siempre está Contigo llora Él Y te ayuda A vencer Dios siempre comprende Tus lágrimas Pruebas siempre habrá Y lágrimas Y lágrimas vendrán Cuando el dolor Va oprimiendo el corazón Jesús Jesús A tu lado está Él Juga tu Llorar Dios Yo siempre comprende Siempre comprende Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Te cuidará Te cuidará Cuando herida Tu alma está Él Él la ve caer Y a tu lado Él siempre está Él siempre está Siempre está Dios siempre comprende Dios siempre comprende Tus lágrimas Tus lágrimas Contigo llora Llora Él Y te ayuda A vencer Dios siempre comprende Entender Tus lágrimas ¡Gracias!